Bueno amigos, después de haber ido a instalar un closet, estamos en proceso de un closet, ahorita vamos a continuar armando unos módulos de cocina integral de un trabajo que ya habíamos empezado, pero el cliente quiso que se le agregara un par de modos más cuando vio el acabado final porque ocupaba mayor espacio entonces eso es lo que vamos a ver en este momento, les voy a mostrar el bosquejo rápidamente como lo hago y algunas medidas de manera muy rápida y les voy a mostrar como armo estos módulos, es bastante sencillo, bastante rápido y fácil Bueno entonces, simplemente son tres módulos, les digo pues para completar una cocina que también ya la habíamos instalado previamente y los módulos son de 100 por 58 y 32 de fondo, aquí lo que hago simplemente, normalmente la tapa de abajo siempre queda digamos arriba y abajo y esta tapa queda incrustada, ahorita lo van a ver, entonces si yo tengo estas piezas las saco pues completa 100 por 32 y aquí pongo dos piezas y tapacantos de un lado que es de frente, las piezas se las voy a mostrar aquí rápidamente, ya están cortadas yo ocupo o aquí en mi ciudad, ya se los había comentado, hay una empresa local que saca los cortes, tiene un dimensionado, tiene maquinaria bastante buena y de manera de fábrica ya pegamos lo que son, o pegan lo que son los tapacantos, entonces así lo saco, luego son dos piezas de 100 y tapacantos sobre el lado A que es, en este caso es esta medida A, B lo mismo A, B, entonces sobre esta medida y como este va a ser visible, entonces sobre un solo lado de B le saco sobre 32 también un tapacantos tapacantos con eso bueno, las dos piezas con eso se ve este lado, se cubre este lado, se cubre este de este lado va a la pared, no hay necesidad de cubrirlo, ok, entonces así lo saco de ahí las piezas interiores van a ser el alto total del mueble 58, les menciono que esta pieza queda adentro, por lo tanto es 1.5 arriba 1.5 abajo a los 58 le restamos esos 3 centímetros y nos queda de 55 por 32 que es el fondo por lo tanto también son dos piezas y sobre el A que es de frente en este caso A es la medida de 55 también va el tapacantos y con eso armaríamos lo que es el cajón y la parte de atrás tenemos 100, restamos 1.5 aquí, 1.5 allá la tapa de atrás lo meto la incrusto digamos, no queda por encima sino incrustado queda por dentro por lo tanto a los 100 les vamos a restar 1.5, 1.5 y nos queda de 97 y aquí lo pongo 97 por 55 recuerden que le quitamos 1.5 aquí 1.5 acá y queda 55 por lo tanto es la misma altura de esta pieza es la misma altura y queda en 95 por 55 es una pieza no lleva ningún tipo de tapacantos ahora tenemos aquí una división aquí normalmente para que yo me entienda le pongo línea punteada eso me indica que esta pieza es una división y por lo tanto de alto pues también tiene 55 y de fondo bueno entonces como les iba diciendo la pieza de atrás esta que tenemos aquí de 97 por 55 esa va a quedar acá va a quedar por atrás le digo va a quedar por dentro no va a quedar como llamarlo como tapa sino interior y por lo tanto para esta división que tengo aquí punteada que les menciono que meto esta división para eso lo que vamos a hacer es que a los 32 le vamos a restar 1.5 que es el fondo y pues me queda de 30.5 y así es como saco esta división para que no le estorbe porque si lo saco a 32 obviamente necesitaría el fondo meterlo como tapa y no me sirve ¿por qué lo vamos a hacer así? porque este este módulo como es complemento si ocupamos el sistema francés probablemente nos vaya a costar bastante ajustar porque abajo aquí abajo va a ver ya existe un módulo y el cliente quiere este módulo superior entonces prácticamente nos va a costar mucho entonces lo que vamos a hacer es montarlo sobre el módulo que ya existe que va a quedar aquí abajo y esto lo estaríamos metiendo con este con unos tornillos desde afuera obviamente se le acabó el cliente y con unas pequeñas rondanas que como va a estar muy arriba prácticamente va a ser imposible que se vea estéticamente no sería lo correcto pero por cuestiones de que ya existe el módulo previo y fue una adecuación que se hizo al cliente obviamente ya no ocuparíamos el sistema francés lo mismo sucede con este módulo que es 95 y hacemos el mismo proceso de arriba ya nos explico si no sería tedioso y lo mismo con este entonces así es como lo vamos a hacer espero que les vaya gustando el video no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios si tienen algún otro proceso otra manera de hacerlo también es bienvenida normalmente esto siempre se hace con el sistema francés pero como les menciono porque es adecuación entonces lo vamos a hacer así no se diga más entonces vamos a proceder a armar lo que son los módulos gracias entonces continuamos con el armado de estos módulos bueno en este caso estoy mostrando específicamente de este lo que continúa ahorita es la colocación de las puertas vamos a colocarles bisagras de semirrectas o sobrepuestas como ustedes quieran llamarle yo nuevamente le llamo semicurvas o semirrectas aquí dice semisobrepuesto que quiere decir esto que aquí en esta parte la puerta va a llegar no al ras sino va a dejar un espacio podemos definirle 3, 5 milímetros a lo otro que querramos y aquí en la otra parte obviamente como otra puerta de este lado son dos puertas acá dos puertas una puerta van a compartir un espacio acá por eso se usan las semicurvas que son especialmente para compartir cuando nosotros lo ponemos al interior ocupamos las que le sigue que en este caso las conocen como enrasado o curvas o este bueno que serían curvas lo mismo acá vamos a poner semirrectas porque va a quedar hasta acá entonces eso es lo que sigue ya tenemos las perforaciones en el canal ya tengo un video de donde explico como coloco lo que son las bisagras tanto la medida que debe quedar de esta parte al centro como la distancia acá y acá entonces lo que vamos a continuar a hacer es vamos a continuar haciendo es colocar estas bisagras y después montarlas aquí sobre las puertas también en el canal ya tengo un video como este alinear y como ajustar estas bisagras con estos tornillos que tiene también en el canal ya lo tengo entonces no lo voy a explicar acá lo vamos a hacer más rápido para no hacer tan largo el video entonces espero que les siga gustando el video no olviden suscribirse al canal dejar su comentario y continuamos bueno entonces continuando ya con lo que son los módulos ya colocamos lo que son las bisagras ya les mencioné son bisagras semirrectas semicurvas este como bueno dependiendo de la acción que estén ustedes así les van a llamar ahora lo que continúa es colocarlas en esta parte para eso yo me apoyo de esta pequeña guía que la conseguí en aliexpress para no estar midiendo hermano aquí les muestro espero que se vea aquí a ver a ver a ver vamos a intentar enfocar no enfoca la cámara pero aquí menciona 37 o sea 3.7 centímetros marcamos de aquí para acá si no tuviéramos esta guía tendríamos que marcar 3.7 para acá de otra manera ya les mencioné lo explico en otro video lo único que hago es colocar la guía con una punta de lápiz por eso está manchado ahí y marco y listo en este caso aquí va una puerta de este lado va la otra y lo mismo de la otra entonces eso es lo que vamos a hacer ya le colocamos las bisagras a las tres puertas y vamos a proceder a hacer eso entonces siganme acompañando en este video y seguimos avanzando bueno ya tenemos montado lo que son las puertas y oh sorpresa que observamos aquí hay un gran 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 espacio acá y aquí no calza la puerta y tenemos una tan sobre encimados eso como se resuelve como se va a resolver pues simple y sencillo nivelando estas bisagras aquí en el canal ya tengo un video de como hacerlo ya se los mencioné hace un momento y pues no tiene caso o más bien dicho sería muy largo este video explicándolo acá entonces aquí lo dejamos ahorita voy a hacer la nivelación voy a ajustarlo para que vean cómo queda pero ya no se los mostraré para no hacer el video largo como les menciono eso lo pueden ver en el canal ya está el video exclusivamente para eso y pues haré eso y después les muestro cómo queda al final saludos bueno amigos les presento el resultado final como les dije esto ya está aquí nivelado ya tenemos el espacio que quería yo o que queremos o que queremos tener de este lado la separación acá pues es prácticamente la misma sería un ajuste final ya en casa del cliente para no tener detalles de que alguna situación no quedara entonces eso se ajustamos al final aquí es una situación bueno aquí es una separación un poco mayor porque aquí comparten aquí le dejamos para compartir 5 milímetros y en esta parte pues así es como queda entonces ya nivelamos ya no tenemos ese detalle que teníamos entre las dos puertas que es esto normalmente yo lo dejo 2 milímetros acá aquí hay un milímetro y medio 2 milímetros y esta es la otra puerta y aquí es donde comparten por lo tanto aquí le dejo un poco más para que sea similar con el mueble de abajo entonces así es como queda y lo único que nos faltaría sería colocar lo que son las jaladeras que van en esta parte de abajo ya que es un módulo que va en la parte de arriba y de la misma manera aquí en el canal también ya tenemos un vídeo de la guía que ocupo para colocar de manera más rápida y sencilla esas jaladeras entonces hasta aquí el vídeo amigos espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal dejar su comentario dudas sugerencias ya saben son bienvenidas y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo